La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 169 de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. El Movimiento Católico Familiar Cristiano puso en manos de Dios el domingo pasado el inicio de su jornada 2022-2023. El MFC, como es conocido, tiene el carisma de la espiritualidad conyugal y así buscar la santidad en familia. Cuentan con grupos de evangelización para jóvenes, niños, madres en circunstancias difíciles y matrimonios en las diferentes comunidades parroquiales en las que se encuentran. Para esta jornada se han unido 15 nuevas comunidades. La misa fue presidida por el arzobispo de Puebla, M. Míctor Sánchez Espinosa, en la Catedral Angelopolitana, quien los recibió con un cariñoso saludo y agradeció el trabajo que realizan en esta arquidiócesis. En el marco del novenario por la fiesta de San José María de Yermo y Parres, la cual se celebrará el próximo 19 de septiembre, la parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, Colonia Humboldt, realizó una peregrinación a la capilla donde se encuentran los restos del santo, ubicada en la casa central de las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Fueron más de 70 fieles de los distintos grupos de la parroquia, junto con el padre Delfino Franco, párroco, los que participaron y oraron por diferentes intenciones. El Santorio Guadalupano y el aposolado Mater Fátima invitan a recibir las reliquias de los santos videntes de Nuestra Señora de Fátima, Francisca y Jacinto Marto. La recepción se llevará a cabo en el Santorio Guadalupano del Seminario Palafuxiano, del 21 al 23 de septiembre, con el siguiente programa. 21 de septiembre, 11.30, recepción de las reliquias, 12 horas, celebración de la Santa Misa, 13.30 horas, plática sobre las apariciones de Fátima, 18 horas, rezo del Santo Rosario y 19 horas, Santa Misa. 22 de septiembre, 12 horas, Santa Misa, 13.15 horas, plática sobre las apariciones de la Virgen de Fátima, 17 horas, cenáculo de oración, 18 horas, hora santa y 19 horas, Santa Misa. 23 de septiembre, 11 horas, rezo del Santo Rosario, 12 horas, Santa Misa y despedida de las reliquias. Las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres nos invitan a participar en este mes en las actividades culturales y religiosas que llevan a cabo con motivo de la fiesta de su padre fundador, San José María de Yermo y Parres, con la finalidad de que, con nuestra colaboración, ellas puedan seguir ayudando a los más necesitados y a otras comunidades situadas en lugares lejanos y con fuertes carencias. El próximo 24 de septiembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, será el Encuentro Juvenil Yermista 2022, en la 109 Oriente y Boulevard La Fragua, San Juan Totimehuacán. La entrada es gratuita. El 27 de septiembre, en la Casa de la Cultura, de 5 a 7 de la tarde, se realizará un evento cultural en el que habrá una estudiantina y bailables. Los Misioneros Oblatos de Santa María Inmaculada, con presencia en 68 países, atienden a las personas más vulnerables y abandonadas. Están en Puebla desde hace varios años. Y nos invitan a participar de su próximo taller de formación humana con el tema Descubriendo quién soy, el 24 de septiembre, de 10 de la mañana a 12 del día. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.